¡Gracias! Hola, ¿es tu primer día? Bueno, ya he estado aquí varios días. Mañana me iré a casa. ¿Qué te trae por aquí? Bueno, estoy muy asustada. Me fraccioné el brazo en tres lugares y no sé lo que van a hacerme. Pues mira, yo soy el Capitán Speak Up. Y creo que este es un trabajo para mi anillo. ¿Qué es? Es el anillo especial que hace oír tu voz. ¿Y para qué sirve? Te da el poder de hacer preguntas cuando no entiendes de qué hablan. También sirve para que la gente te escuche. ¿Quieres probarlo? ¡Claro! ¡Wow! ¿Dijiste algo, querida? Ajá. ¿Me va a doler la cirugía? No, porque vas a estar dormida. Pero cuando despiertes, es posible que te moleste un poquito. Vamos a cuidar muy bien de ti. Tienes el poder de hacer oír tu voz. Sé sincero. No existen las preguntas tontas. Si algo te duele, díselo a tu mamá o a tu papá. Si tu enfermera no revisa tu brazalete o si no te pregunta el día de tu cumpleaños antes de darte la medicina, pregunta por qué. Aunque seas pequeño, tienes derecho a saberlo. Así que, haz oír tu voz.